El día de ayer en la mañana rompieron un parabris de una unidad de nosotros, de uno de los verdes. ¿Quiénes? En entrada de baños estaban estacionados los buses interprovinciales y los buses urbanos, pero según me conversó el conductor que había salido una botella de unos del bus interprovincial, porque de igual manera nosotros sí estábamos de acuerdo, o sea, de hacer una paralización pacífica, como usted nos había visto, señor periodista, en algunos lugares como el urbano también está haciendo, arrimándose a un costado, pidiendo a las autoridades, pero de una manera tranquila, sin ofender a nadie, pero desgraciadamente el día de ayer tuvimos nosotros un percance y entonces dejamos de elaborar prácticamente todo el día. No nos han dicho absolutamente las otras ramas de que no debemos estar trabajando. No nos tampoco nos están obligados, pero nosotros nos vemos obligados para evitar algún percance en la vía. Nos toca también apegarnos al paro pacífico prácticamente para evitarnos los inconvenientes. Nosotros no estamos paralizando porque nosotros queremos o no, porque no queremos, es más bien por evitar quizás que sea agredido a un mismo ciudadano, porque un piedrazo, una botella también, un vidrio puede ser lastimado a una persona y vamos a tener inconvenientes con la ciudadanía.